Hemos abierto las puertas del centro de información en donde estarán fluyendo todas las incidencias de la jornada precisamente a la representación de las fuerzas políticas para que tengan presencia y participación y compartamos la misma información en una coadyuvancia para lograr que esta jornada sea, repito, ejemplar en la participación de todos los ciudadanos y en la confianza de poder acudir libremente y ejercer su derecho al voto en la sur. Existen las acciones de carácter preventiva simplemente en todas aquellas regiones donde de acuerdo a información proporcionada también por las distintas fuerzas políticas hemos puesto un foco de mayor atención pero todo con un carácter preventivo.